Me pasó por vagabundo Todo fue por culpa mía, no me conformé con una y me busqué una querida Me pasó por vagabundo, ahora vivo como un loco metido en una cantina Mi mujer me abandonó, no le quito la razón Todo fue por culpa mía, no me conformé con una y me busqué una querida Estoy sufriendo, me hace falta su calor, cuesta cara una traición Tengo empeñada mi vida, vean como ando, que ya no valgo ni medio Aquí no existe descuento, me las cobraron todita Del timbo al tambo tengo que aguantar mi pela Porque pasan esta pena, no se encuentra medicina en la bebida Creí encontrar solución, pero cometí un error No es ninguna mantequilla Me entrevisté con pampero, también con cacique récord, cocuy de penca y brujita Santa Teresa Antaño, carta roja con limón Buscando alguna salida, buscando alguna salida Buscando alguna salida, pero mientras más bebía Si me tienes mujer, dime no piensas volver Se desintegra mi vida, si no regresas, voy a parar un manicomio Ya me ven hablando solo con las botellas vacías Queda arruinado, cancelé con interés todo el mal que te cause Mujer no seas extremista, yo te propongo un borrón y cuenta nueva Elimina ya mis deudas, la estoy pagando con IVA